No, no, no. Ah, está complicado el tema de apuntar, eh. Ahora, ahora, ahora. La movida acá no es apuntar con el click derecho, es simplemente disparar y ir moviendo. Qué buenos vídeos que tienen las patrullas, eh. Ahí está. No deberíamos tener nada más. Y hasta nos escapamos, o sea... ¡Armano! Dale, ¿sigamos? Pero bueno, pero bueno. Esperad, intento salir de la carretera. Ahí está, metimos ahí nitros. Pum, 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 pum. Vamos. Vamos. Está descansando. Dale, hermano. Más de lo que quieres, a ver. Cuantito, señor. A veces me quedo de blanco, de poco violento. Y después es horrible, joder. ¡Tienes poder controlarlo! ¡Puedo, puedo! Es una duele personalidad, eh. Es una duele personalidad, eh. Es una duele personalidad, ¿eh? Se pone full... ¿Qué duele personalidad? Me muero. Onda... Tiene un asesino adentro, o sea, ¿no? Dale, hermano. Me ha explotado unas páginas, por favor. Pero bueno. Están los dos muertísimos. Muertísimos están los dos. Murieron dos veces ya. Ahí. Murieron dos veces ya. Tres veces murieron. Creo que la persecución de los policías de GTA San Andreas son mejores que este juego. Pero... A pesar de eso, me parece nostálgico verlo. A ese lado. Ah, pero este... Ah, no. Está de clinch. Ah, están los dos muertos, eh. Los cuatro, en realidad. Ah, hay que seguir por acá. ¿No? Ok. A ver. Está bueno ver... Este juego para ver... Cómo hemos evolucionado en lo que son los juegos, ¿no? En general. Claro. Porque ahora... No sé. Si te pones a pensar en una... En una... Persecución de... Una fanbrake en Uncharted, obviamente. Es nada que ver con esto. Esto se nota... Intentan... Meter una emoción... Metiendo disparos... Y juegos y... Explosiones y todo. Pero en realidad no queda... No transmite eso, justamente. Es la música, aparte. Intentan que... Que espectacular, pero... Al final es como que están todos muertos. Calmate un cacho. ¿A la furgoneta? ¿Me dejás sentado o qué? Como que a veces no queda tan... Ahí. ¿Y si puedes jugar a los dados este juego? Se movió un poquito, ¿no? ¡Holia! Ahí, creo. Luego termino este capítulo y cambio el juego. ¡Joder! ¡Qué son las 4! ¡No, apaga el 4 de la tarro! ¡No pararán! ¡Ah, déjame! ¡Ah, porque tú fueras un culto, santo! ¿Me encanta por qué hablando? ¡Loco, disparales! ¡Han bloqueado el camino! ¡Intentaré dar la vuelta para volver al clave! ¿Han bloqueado el camino? ¿No? ¡Qué... ¡Qué... ¡Fernable! ¡Podré disparar! ¿Qué pasa? ¡A esto no me gusta! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa! ¿Perdimos? ¿Hola? No, 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 te la tenía que pasar, creo. ¡Hola, que hay mover ahí! ¡Arriba! Conductor, ¿podemos poner este puto trasto en marcha? ¡Más nos vale o la hemos cagado! ¡No creo que pueda aguantar más daño! ¡Así que cumbridnos! ¿Qué ha pasado? ¡Perdiste el conocimiento! ¡Levanta! ¡Vienen hacia aquí! En pie Es que odio que no me pueda poner bajo cubierto cuando quiero ponerme bajo cubierto No sé por dónde van a venir ¡Ah, por allá! Creí que podrías controlarlo Pero no me queda mucha medicación ¿Puedo poner bajo cubierto en algún lado? ¡Eh, un auto! Ahí ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Eres! ¡Ya estamos! ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Está atascado en la marcha equivocada! ¡Onteged la furgoneta mientras lo arreglo! ¡Un viejo montón de chatarra! ¡Recubrimos! Sí, como que al conductor Como que no lo conozco Yo no sé si hay una persona ahí No me la creo Ciento pasos No los veo ¡Ah, ahí están! Ok, ¿dónde cojones está la bolsa? Me he perdido Me he agarrado una escopeta Todos estos tienen escopetas Yo me quedo sin munición Pero el tiro es muy bueno Estoy escuchando tiros ¿Qué hace este hombre? Encuentra la bolsa perdida Voy, voy, voy ¿Me la tengo que buscar o qué? Ah, no, para allá Oh no, otra vez no ¿Qué pasa? ¿Loco? ¿Qué onda? Ay, yo te comí un tiro, eh Eso no había pasado en el 2 O por lo menos no, no sé Como que no, no lo decía El tema de tener que medicarse Y todo Quiero no irnos, vamos arriba Escucho pasos No sé de dónde Pero escucho pasos Ah, está Está en eso Venga, atrás No Vamos, vamos ¿Por qué no cambiamos de autos? Está en una mierdísima esto No creo que sea buena idea, la verdad Voy a empezar a tirar granadas A ver, a ver, de qué sirve ¿Puedo tirar a acá? No empecé a tirar granada Tengo que irnos ahí, creo ¿Entonces cómo va el tema? ¿Te pones violento de vez en cuando? Es algo más complicado que eso No jodas Me quedo en blanco Pierdo el control No sé A veces simplemente pasa La finge ¿A ti qué te importa? Ya tenemos lo que quieren los 7 Llevémoselo y ya está No estaba todo ¿Estás de coña? Conductor, ¿nos puedes sacar de la carretera? Eso intento No me puedo creer que no lo tengamos todo Esto no les va a gustar a los 7 Y diles que estoy recuperando su material Sé que puedo conseguir el último maletín Ah, dale Estás que no Estás que no explotás con una granada Estás Estás que no explotás con una granada, hermano Dale, hermano ¡Para! Nada, todos están de secuencia Anda Nos van a morir hasta llegar a este cierto punto ¡Ey, caballero! ¿Cómo vas, fiera? Todo tranquilo Pero bueno Eso es literalmente físicamente imposible Que no entre una camioneta por ahí Todo tranquilo Vale Déjalo, no podemos hacer nada ¿Qué hay de los demás? Déjalos No podemos hacer nada Eso me refugio, o sea No sé si hay que esperar a alguien o no Pero... Pero bueno, es que tengo que hacer todo yo solo Acabo de matar a cuatro personas A cuatro policías ¡Pero bueno! ¡Pero bueno que hay once acá! ¡Pero bueno que hay once acá! Es que son unos inútiles ¡Pero bueno que compañero le vas a matar! ¡Lo vas a matar! ¡Por favor! ¡Qué inutilidad! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! A veces es el único que hay O sea Eso es como muy viejo Desde 2007 No le puedo pedir Que tenga todos los españoles De fiera Pero bueno ¿Cómo están esos tiracos? Pero hasta ¿Te costó? ¿Le disparás? ¿Quién sos? John Wick Yo siempre soy